Hola amigos, bienvenidos un viernes más a una nueva emisión en directo a las 2 y media de la tarde en España. Si eres desde otro punto del planeta te invito a mirar la descripción del vídeo para saber la hora a la que se emite esta rutina. Muy bien, hoy vamos a hacer ejercicios de movilidad centrados en rodilla, en cadera y en zona lumbar para mejorar el dolor provocado por la ciática. Y para llevar a cabo la rutina solo vas a necesitar una colchoneta o un tapiz para que estés cómodo y una simple toalla. Nos tumbamos boca arriba. Vamos a dejar la toalla dobladita a un lado ya que no vamos a necesitarla por el momento. Vamos a empezar con la pierna derecha, así que estira la pierna izquierda a lo largo del suelo. Coge la pierna derecha justo por detrás de la rodilla. Y desde aquí vamos a realizar una sencilla movilización del nervio ciático. Una puesta en tensión más bien, que consiste en lo siguiente. Estira la pierna completamente hasta donde puedas y a continuación lleva la punta del pie hacia ti. Esto generará una cierta tensión en todo el trayecto del nervio. La posibilidad de extender más o menos la rodilla dependerá en gran medida de la flexibilidad que tengas en los músculos isquiosurales detrás del muslo. Yo tengo poca flexibilidad, como podéis ver, y no hay ningún problema en llegar menos de la línea recta. Asegúrate que cuando haces el ejercicio y llevas la punta del pie hacia ti, tire por la parte posterior. Eso es lo más importante. Puesta en tensión, relajamos, puesta en tensión, relajamos. Vamos a completar 10 repeticiones del ejercicio. Estiro y llevo la punta del pie hacia mí. Tres. Importante que ese ejercicio cause cierta tensión en la parte posterior del muslo. Cuatro. Y si no eres capaz de coger la pierna por detrás porque queda muy lejos o porque tienes molestias en la zona cervical, mira, podemos utilizar esta toalla para mantenerla bien anclada y trabajar de la misma manera sin forzar a nivel de los hombros. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nos quedan dos. Nueve. Última repetición. Estiramos punta del pie, mantenemos dos, tres segundos y relajamos. Muy bien. A continuación, flexiona la pierna izquierda y coloca el tobillo de la pierna derecha, como puedes ver, sobre el muslo. Cambia la toalla de pierna. En esta ocasión vamos a colocarla por delante de la rodilla izquierda. Un lado lo cogemos aquí, entre las piernas, y el otro lado lo cogemos al exterior. Desde aquí lo que buscamos es llevar las dos rodillas hacia el pecho, principalmente la izquierda, que es la que conduce la pierna derecha hasta que notes una cierta tirantez en la zona del glúteo. Es decir, esta zona. Nos concentramos en el músculo piramidal y hacemos un estiramiento. Mantenemos la posición durante 45 segundos. Puedes mantener esa posición estática o realizar pequeños golpes con tus codos, con tus brazos, para trabajar la elasticidad al final del movimiento. Un estiramiento balístico. Ya llevamos 10. Vamos a contar hasta 45 juntos. 20. 30. Y 45. Apoyamos pie izquierdo en el suelo. Un estiramiento muy agradable, ¿verdad? Cogemos la toalla, volvemos a dejarla de lado, cruzamos la pierna derecha completamente sobre la izquierda, como puedes ver aquí, y dejamos caer esa rodilla derecha hasta que toque el suelo. La mano izquierda se coloca por encima de la rodilla, el brazo derecho se abre hacia afuera. De esta manera trabajamos un gran estiramiento en toda la región glútea y la articulación sacroiliaca. Y desde ahí podemos, de nuevo, trabajar pequeños rebotes. Este brazo se encuentra en aducción de 90, flexión de 90, llevando ese codo hacia abajo. Estos ejercicios van a servirte si tienes un dolor ciático, independientemente de su origen, ya que la ciática puede estar causada por una hernia discal, por un síndrome de piramidal, por una sacroiliitis. Estas son las tres principales razones, pero hay otras muchas que también puede causarlo. En esta rutina combinamos ejercicios de movilización lumbar, de estiramiento de rotadores y de deslizamiento neural, como hemos hecho en primer lugar, para intentar atacar esa ciática desde todos los frentes. Así que, realmente no importa si tienes un diagnóstico o si no sabes de dónde viene esa ciática. Vamos a hacer 45 segundos en esta posición, ya llevamos 20, 30, pequeños golpes, pequeña rotación, llevando mi codo derecho hacia abajo, intentando que esta rodilla derecha nunca se despegue del suelo. 40, 45, muy bien, la pierna de abajo se estira completamente, la pierna de arriba, la toalla que no la encuentro, también se estira hacia adelante. Es parecido al ejercicio que hicimos al principio boca arriba. Estira la pierna hasta que no te des una cierta tirantez a nivel posterior del muslo. Desde ahí, cogemos la toalla, la anclamos a nivel de los dedos del pie. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de movilización neural, tal y como hicimos en el primero, salvo que en esta ocasión, al haber una cierta rotación lumbar, el recorrido del nervio es mayor y produciremos una mayor tensión. ¿Qué hacemos desde aquí? A mí me gusta colocar una pequeña almohada, pero no tengo una a mano. Pero, sin embargo, si no tienes una, puedes dejar la cabeza elevada, no hay ningún problema. La almohada, sobre todo, es para apoyar la cabeza y que no tengas molestias en el cuello. Desde aquí, sin perder estos parámetros de extensión de rodilla y rotación lumbar, vamos a llevar la punta del pie hacia ti y tirar fuertemente con la toalla. Y notarás una gran tensión en la parte posterior de la rodilla. Relaja. Punta del pie hacia abajo. Tiramos. Punta del pie hacia ti. Mantenemos dos o tres segundos. Relaja. Volvemos. Uno, dos, tres. Llevamos tres repeticiones. Cuatro. Vamos a completar diez movimientos, diez flexiones dorsales de pie. Cinco. Para trabajar la movilidad y el deslizamiento de ese nervio ciático. Seis. Tres en su propia vaina, lo que podría ayudarnos a eventuales adherencias que pudiera haber en su trayecto. Siete. Vaya tensión, ¿eh? Yo noto mucha tensión a nivel posterior. Ocho. Y no tanto en la zona muscular, en el isquiotibial, en el isquiosural. Lo noto más bien en el hueco popliteo, justo detrás de la rodilla. Nueve. Mantengo el último. Unos cuantos segundos más. Y diez. Muy bien. Agradable estiramiento. De nuevo, muy efectivo para la ciática. Seguimos rodando. En esta ocasión vamos a colocarnos boca abajo. Y fíjate bien, porque en mi pierna derecha la rodilla queda hacia afuera. El pie, como puedes ver, se engancha por detrás de la rodilla izquierda para servirle como punto de apoyo. Te recomiendo tumbarte boca abajo. Yo no lo voy a hacer, porque si no el sonido no se escucharía correctamente. Desde aquí es un ejercicio sencillo. Bueno, parece sencillo, pero realmente cuesta bastante hacerlo. Es un movimiento de rotación externa puro, en el que, ves, elevamos la rodilla apenas unos centímetros del suelo. Relaja una contracción muy intensa de la zona glútea. Dos, que a mí me cuesta bastante, porque quizás me falta un poquito de movilidad en la cadera, en rotación externa. Tres, es cierto que cuanto más elevado tengas el busto, más difícil será el ejercicio. Por eso te recomiendo empezarlo tumbado boca abajo. Cuatro, vamos a hacer diez repeticiones juntos. Dos, cinco, seis, uff, realmente intenso este ejercicio. Siete, ocho, nos quedan dos. Calisto Rodríguez, acaba de escribir, buenos días desde Venezuela. Un saludo para ti, Calisto, y en especial para todos los venezolanos. Nueve, vamos a hacer una última repetición. Diez, muy bien, perfecto. Diez repeticiones para toda la musculatura del lado derecho. Como has podido ver, hemos trabajado sobre todo la pierna derecha, que toca ahora trabajar la pierna contraria. Así que, si me permitís, voy a cambiar de posición para no daros la espalda y poder repetir los ejercicios con el lado contrario. Tú lo único que tienes que hacer, si estás haciendo los ejercicios, es cambiar de lado. Pierna derecha, completamente estirada. Manos por detrás de la rodilla. Desde aquí, un deslizamiento, más bien una puesta en tensión del nervio asiático. Estiramos la pierna y llevamos la punta de pie hacia ti. Deberías notar tirantez en el hueco popliteo, justo por detrás de la rodilla, incluso por la zona posterior del muslo. Mantenemos un par de segundos. Relajo. Y ataco. Mantengo dos a tres segundos. Relajo. Y ataco. Tres. Si ves que los brazos se fatigan o que te duelen los hombros o el cuello, ¡Bam! Coge tu toalla, ponla por detrás de la rodilla y trabaja tranquilo, utilizando únicamente la fuerza de tus codos. Muslo bien fijo. Trabajamos a nivel de la rodilla y el tobillo. Quiero... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nos quedan dos... Nueve... Última repetición. y 10, perfecto pierna derecha, se dobla pierna izquierda, se apoya sobre la derecha, colocando el tobillo sobre el muslo como hemos hecho anteriormente puedes hacer dos cosas, o coger la pierna con las manos, o la otra variante que a mi me gusta más, es colocar la toalla por delante de la rodilla y de nuevo, utilizar la flexión de tus codos para estirar todo ese piramidal ese músculo rotador externo de cadera que se encuentra en esta zona, es exactamente aquí donde deberías notar tirante también podemos modular este estiramiento, que vamos a mantener 45 segundos, cambiando la posición del pie, si tú, si a ti no te estira desde este punto desde este punto de apoyo, puedes o acercar el pie más hacia la cadera realizar más flexión de rodilla como puedes ver aquí, o traer la pierna más hacia dentro yo lo estoy haciendo aquí con el tobillo apoyado sobre el muslo deberíamos traer la pierna más hacia dentro, o flexionar el talón más hacia la ingle son maneras de modificar el estiramiento para notar mayor tirantez ya que dependerá en gran medida de la elasticidad que tengas en la cadera llevamos 30, vamos a hacer 15 segundos más recuerda que a mí me gusta hacer pequeños rebotes al final del recorrido apoyo la pierna derecha apoyo la pierna derecha dejo la toalla a un lado cruzo la pierna completamente, como verás mi rodilla izquierda pasa por encima de la derecha y desde aquí me dejo caer hacia el lado derecho totalmente desde aquí verifico el sonido porque como está la petaca en el lado derecho es posible que se desconecte desde aquí la mano derecha va a apoyar la rodilla hacia abajo el brazo izquierdo se dobla 90 grados de flexión de codo 90 grados de aducción y rota hacia afuera lo máximo posible intentando llevar el codo hacia el suelo voy a bajar un poquito para que no se quede la cabeza afuera y desde aquí podemos hacer pequeños golpes para trabajar esa amplitud articular en rotación o sencillamente mantener 45 segundos fijos en el mismo sitio lo que mejores sensaciones te provoque ya llevamos 10 20 30 aprovecho para saludar a Carlos Ortega que acaba de escribir un comentario desde México 40 y 45 muy bien pierna de abajo se estira completamente pierna de arriba se estira también de la siguiente manera lo máximo que puedas la máxima extensión de rodilla que puedas para dar ya una tirantez en la zona posterior del muslo y por detrás de la rodilla engancha la toalla justo por debajo de los dedos de los pies y desde aquí vamos a realizar una movilización neural muy interesante ya que partimos de una posición de rotación por lo que ese nervio ciático ya estará bastante estirado si tienes una mueble a la mano métela debajo de la cabeza para estar más cómodo 10 movilizaciones ¿cómo las hacemos? muy sencillo manteniendo esa rotación y esa extensión de rodilla esos dos parámetros vamos a llevar la punta del pie hacia ti tirando fuertemente con la toalla ya que sería un poco difícil hacerlo sin ella mantenemos de dos a tres segundos relaja vamos a hacer diez repeticiones dos tres cuatro Susi de Valencia dice que verá el directo más tarde cinco para los que acabáis de llegar este directo será publicado dentro de unas seis horas sobre las ocho o las nueve de la noche horario español he perdido la cuenta creo que llevamos seis u ocho siete no pasa nada por hacer unas repeticiones de más ocho estiramiento al mismo tiempo desagradable pero muy muy efectivo desagradable y agradable al mismo tiempo y diez muy bien quitamos la toalla fíjate estoy tan en tensión que casi no puedo quitar la toalla giro y me coloco boca abajo y fíjate que mi pierna izquierda se coloca justo por detrás de la pierna derecha como puedes ver aquí mi pie se engancha justo por detrás de ese hueco popliteo yo voy a hacer el ejercicio así para evitar que el sonido se sature demasiado con el micrófono pero tú puedes tumbarte boca abajo ya que cuanto más elevado tengas el pecho mayor dificultad tendrá el ejercicio desde aquí hay que elevar la rodilla apenas unos centímetros del suelo lo que puedas manténla ahí dos o tres segundos y relaja un ejercicio bastante complicado si no eres capaz de elevar la rodilla con que hagas el gesto la simple acción voluntaria de intentar separar la rodilla con que hagas ese gesto ya existirá una contracción a nivel del glúteo que será efectiva porque lo único que buscamos aquí es trabajar esa contracción glútea así que no pasa nada si no eres capaz de separar esa rodilla del suelo también puedes trabajar hacer el ejercicio más fácilmente desdoblando la rodilla si apoyo mi pie a nivel de la pantorrilla es mucho más fácil que si lo apoyo mucho más arriba aquí es prácticamente imposible vamos a hacer las cinco últimas uno dos gracias a Erika por ese comentario a Víctor Manuel de México tres y a Rodolfo de Arje ¿dónde está Arje? yo no lo sé cuatro última repetición y cinco muy bien estiramos esa pierna izquierda descansamos un instante y nos ponemos boca abajo nos ponemos boca abajo y vamos a realizar una extensión lumbar sobre los antebrazos y sobre las manos el primer nivel es sobre los antebrazos coloca tus codos apoyados en el suelo una mano encima de la otra intenta mantenerte erguido y sacar el pecho hacia adelante mientras que el pubis permanece siempre en contacto con el suelo y desde aquí simplemente vamos a mantener 60 segundos intentando forzar esa extensión lumbar este ejercicio es excepcionalmente bueno para todos aquellos que tengáis una hernia de disco y por lo tanto si tenéis ciática provocada por una hernia discal será muy muy efectivo este es el nivel 1 a continuación vamos a hacer el nivel 2 si el nivel 2 es muy difícil es probable que lo sea lo que vamos a hacer es permanecer otros 60 segundos en este primer primer nivel 1 ya llevamos 20 voy a aprovechar para dar respuesta a uno de vuestros comentarios Beatriz Marcial pregunta ¿cómo recibir tus vídeos para trabajar la columna nervio ciático y cervical? Beatriz lo mejor que puedes hacer es ir a tu tienda de aplicaciones depende de si estás en Apple en un móvil Android o en un móvil de Apple lo que tienes que hacer es buscar mi aplicación fisioterapia a todo alcance porque ahí vas a ver que hay una aplicación que contiene todos los vídeos además dentro de muy poco voy a sacar una actualización muy importante donde vas a poder acceder a todos los vídeos de manera muy rápida mediante palabras clave por zona corporal creo que es la mejor manera de poder acceder a mis vídeos y semanalmente también recibirás una notificación cada vez que se publiquen nuevos vídeos ya que actualmente publico 3 vídeos por semana largos y otros tantos también cortos muy bien hemos estado 60 segundos en esta posición vamos a pasar a el nivel 2 en el nivel 2 apoyamos las manos en el suelo como si fuéramos una esfinge y desde aquí vamos a empujar con el talón de las manos hasta que los brazos estén estirados atento porque este ejercicio a pesar de que parezca fácil en pantalla es bastante complicado tienes que tener una buena movilidad lumbar y si el primer nivel te ha costado un poco o no has estado muy cómodo haciéndolo te recomiendo quedarte ahí primer nivel recuerda codos manos una encima de la otra 60 segundos te recomiendo quedarte ahí antes de pasar al segundo nivel que es mucho más exigente vamos a hacer únicamente 10 repeticiones para todos aquellos que puedan hacerlo pecho arriba miramos hacia adelante mantenemos un par de segundos 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 última repetición empujamos y 10 muy bien una vez que hayas hecho o los 120 segundos en el nivel 1 o estas 10 repeticiones te recomiendo muy suavemente colocarte de lado vamos a esperar unos segundos en esta posición ya que el trabajo de la extensión lumbar aunque sea muy bueno puede ligeramente bloquear la zona y vas a necesitar unos segundos para recuperarte así que colócate de lado piernas flexionadas esperamos de 15 a 20 segundos perdón y a continuación vamos de nuevo boca abajo pero esta vez en cuadrupedia apoyo de rodillas y de manos vamos a estar poco tiempo así así que no te preocupes si te duele mucho el apoyo de las rodillas coge un cogí y colócalo por debajo para que sea más agradable igual si te duelen las muñecas puedes apoyar tus brazos de esta manera sobre los puños para que sufran menos desde aquí un movimiento muy sencillo gato caballo una movilización de flexión y extensión de la zona lumbar arqueamos la zona lumbar hacia abajo como puedes ver estoy sacando nalgas hacia afuera y llevo mi mirada hacia el frente a continuación como si tuviera una fuerza una flecha que tira de mi tiro y meto mi ombligo hacia arriba arqueando toda la zona lumbar y llevando la mirada hacia las rodillas mantengo unos segundos y contrario hundo mi columna saco nalgas miro hacia adelante como si tuviera una lanza que me pincha subo hacia arriba introduzco mis nalgas redondeo zona lumbar y miro hacia las rodillas y repetimos extensión miro hacia adelante flexión miro hacia las rodillas llevamos cuatro vamos a completar diez repeticiones juntos cinco extensión flexión seis movimiento de anteversión retroversión extensión y flexión lumbar muy agradable siete si se trabaja en toda su amplitud ocho nueve y diez muy bien agradable ejercicio de movilización lumbar solo nos quedan dos espero que desde tu casa me estés acompañando y estés haciendo algún ejercicio conmigo a continuación un ejercicio de movilidad de cadera muy sencillo que puede serte de gran utilidad si la ciática está provocada por el síndrome del piramidal o por una sacroiliitis túmbate y colócate con los brazos así apoyado por detrás separa los pies a una anchura superior a la anchura de los hombros y desde aquí deja caer tus rodillas hacia el interior si una rodilla cae sobre el pie contrario es porque los pies están muy cerca si es así sencillamente separa un poquito los pies y vuelve a realizar el ejercicio si la rodilla cae cerca del pie está perfecto centro lado contrario no hay problema si despegamos las nalgas del suelo es un movimiento de rotación de la cadera pero que también implica una cierta rotación a nivel lumbar tres hacemos diez repeticiones cada repetición consta de lado izquierdo y lado derecho cuatro y al finalizar estas últimas repeticiones cinco estaré dando respuesta a algunas de vuestras preguntas preguntas generales que a resolverlas pueda dar información útil para todos vosotros para todos aquellos que tengáis una ciática o cualquier otro problema creo que llevamos seis siete ocho nueve y diez muy bien volvemos a dejar caer las piernas hacia el lado izquierdo flexionamos un poquito las rodillas como puedes ver esta tiene una flexión de unos 120 grados esta de un poquito más de 90 lo que voy a hacer es traer el pecho hacia la pierna izquierda para estirar toda la musculatura rotadora externa a nivel del glúteo de la pierna izquierda y voy a mantenerla durante la posición voy a mantenerla durante 45 segundos puedo de nuevo hacer pequeños rebotes o simplemente mantenerme en la posición ya llevamos diez veinte treinta 40 y 45 y que hacemos después pues simplemente cambiamos las piernas de lado igual caemos con las rodillas hacia la derecha pierna izquierda en una flexión de 120 aproximadamente un poquito más de 90 grados para la pierna derecha mi pecho se aproxima hacia la rodilla para estirar toda esa musculatura rotadora externa del glúteo derecho mantenemos 45 segundos y a continuación terminaremos la rutina y daremos paso a las preguntas llevamos diez veinte veinte treinta quarenta y 45 muy bien con este último estiramiento damos por finalizada esta rutina de movilidad para la ciática será publicada dentro de unas horas ya sabes que puedes acudir puedes ver mis directos todos los viernes a las dos y media hora española si me ves desde otro punto del planeta te animo a ver la descripción del vídeo ya que está anotada la hora dependiendo de tu región muchas gracias gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo espero que me hayas acompañado en alguno de los ejercicios y ya sabes que puedes encontrarme aquí para que hagamos los ejercicios juntos cuando tú quieras un saludo nos vemos muy pronto en alguno de mis otros vídeos adiós adiós gracias por haberte quedado un saludo